Capturan a pareja desjugador de la Selección Colombia, haría parte de peligrosa banda dedicada al robo de joyerías a nivel internacional. Se trata de la ciudadana mexicana Tania Jazmín Ojeda Ávila. En las últimas horas, en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, fue capturada la ciudadana mexicana Tania Jazmín Ojeda Ávila, quien, de acuerdo con la policía de Colombia, está vinculada con la banda criminal mexicana Los Mazos, que se encarga de ejecutar robos a nivel internacional en joyerías de Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Francia y Costa Rica, entre otros. De acuerdo con la información entregada por la policía, la capturada es la pareja del exjugador de la Selección Colombia Fabián Andrés Castillo Sánchez, quien juega ahora para el Deportivo Cali. Esta mujer, quien tenía una notificación roja de Interpol, era buscada en 196 países y fue capturada cuando intentaba ingresar a Colombia después de llegar de México en un vuelo comercial, indicó Interpol Colombia. De acuerdo con la información entregada por la policía, la capturada haría parte de la red internacional que, en uno de sus golpes delictivos, habría logrado robarse cerca de un millón de dólares en joyas en Costa Rica. En un trabajo articulado con las autoridades de Costa Rica, logró capturar mediante notificación roja con fines de extradición en el aeropuerto internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá a la ciudadana mexicana Tania Jazmín Ojeda Ávila, en el momento en que intentaba ingresar a territorio nacional, quien es requerida por el juzgado penal del Tercer Circuito Judicial de Pavas en Costa Rica por los delitos de robo agravado y asociación ilícita, indicó Interpol Colombia. Agregó la autoridad, se trata de una joven mexicana de 27 años, oriunda de la ciudad de Culiacán, Sinaloa de los Estados Unidos de México, a quien las autoridades de Costa Rica la vinculan con una investigación relacionada con el hurto simultáneo a dos joyerías, perpetrado el 31 de octubre del año 2017 en el distrito de Escazú de San José, capital de ese país. El coronel Edwin Masley de Urrego Pedraza, director de la IJIN, indicó a Tania se le acusa de integrar la banda delincuencial mexicana conocida como Los Mazos, dedicada al robo de joyas de alto valor en distintos países de América y Europa y que según las autoridades costarricenses. La modalidad delictiva de esta organización criminal consistía en seleccionar el país donde cometerían el hurto de las joyas, seguidamente asignaban a varios de sus integrantes para que, previamente, viajaran al país elegido. Agregó que allí ubicaban los establecimientos comerciales dedicados a la venta de dichos productos, esto con el fin de recolectar suficiente información de sus sistemas de seguridad y realizar un adecuado plan delictivo con el que cometerían el hurto. De acuerdo con el Expediente Internacional de los Mazos, varios miembros de la organización criminal, entre ellos Tania Ojeda, escogieron de común acuerdo Costa Rica y, entre el día 23 y 30 del mes de octubre de 2017, se trasladaron desde México vía aérea hasta la ciudad de San José en grupos pequeños, allí llegaron en distintos días y horarios, y se hospedaron en diversos hoteles para no llamar la atención de las autoridades. Seleccionaron dos joyerías ubicadas en el distrito de Escazú y, posteriormente, adquirieron vehículos, elementos contundentes y armas de fuego.